hola y bienvenidos a itchiyonokana serie esto es una prisa salgar y pues esto es un reality show ya mi vídeo lo veo comentado en el noticiero de ayer antier pero pues vamos a ahondar bien no me gusta dejarles así como que la idea nada más en si es bueno o no es bueno esto tiene que ver con esta serie que la hicieron en ytbc llamada así in the soup donde son cuatro capítulos esta se realizó este año pero en el mes de agosto donde la vas a poder localizar pues obviamente en disney plus de hecho quienes están dentro de este reality es nada más y nada menos que big boy que es un rapero pasión john que ustedes lo conocen por key dramas y que obviamente pues yo creo que uno de los más renombrados es huarang y que la van a encontrar en la gran nene está choy wong chic que también es actor de k-dramas más o menos creo que de romance por lo que estuve teniendo dentro del reality par hyun chic que primero fue ídolo que estuvo en el grupo desea y obviamente pues él se enfiló con la carrera como actor ya lleva muchos dramas en su haber y ha tenido muy buena tiene porque es muy buen actor y luego pues está vi que es uno de nada menos quedó los de beatis que yo ni sabe quién era vi para mi colmo de males porque no todo redunda en beatis ni entonces de qué va a decir verdad este es un reality de amigos y entonces es pasársela en augusto ellos como amigos se ponen de acuerdo los ponen de acuerdo en una mesa que es donde van que es lo que van a hacer que es lo que van a hacer cuántos días cuántas noches se van a quedar en cierto lugar que para esto pues lo hacen en un lugar muy bonito que es este de allá de corea y que pues obviamente es como reafirmar esa amistad de ellos tres y pasársela pues en augusto digamos no aquí no vas a ver como en otros reality shows que son preparados para la televisión pública no en decir verdad que hay entretenimiento que hay juegos y cosas así no esta vendría siendo una convivencia entre estos amigos como fue que se conocieron te dan a notar la cultura coreana con lo que respecta que les cuesta mucho trabajo hacer amigos entablar relaciones personales con amigos y que una vez que se da pues están bien afianzadas esa es la cuestión y entonces el primer capítulo pues obviamente nada más vamos a ver a tres de ellos porque dos están trabajando porque así se la llevan y este reality show a decir verdad aunque parece descanso fue un trabajo donde los dejaron por lo menos hacer prácticamente lo que ellos quisieran en un lugar que es como una especie pues del lago al parecer por lo que por lo que comentan en lo cual tiene ahora sí que digamos muy 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 extremo el clima sobre todo porque pues llegan en época invernal pero de igual manera tienen la playa entonces es un escenario muy diferente de ver esta es la verdad una playa con que tenga tierras invernales y ellos se encierran en una casa algunos están turnándose cosas como la mayoría del tiempo pues vamos a ver a parkson john en la cocina los otros haciendo otras actividades conviviendo hablando de cuestiones personales y ya como unos muchachos de 30 años pues cuáles son sus expectativas de vida por ahí dice parkson john que pues ya está tan acostumbrado a la actuación que ya no le emociona como antes que es como pues su trabajo a decir verdad de igual modo pues vemos ahí a pick boy también haciendo pues algunos comentarios vi poniéndose jarra y de repente que le da la chipilona este parkson chic que que llega en el capítulo 2 de lo que anda trabajando y pues puedes ver las personalidades que ya a sus 30 años de edad se ven tranquilos pensando que a lo mejor es la primera y última vez que vuelven a viajar o ponerse de acuerdo cuando su trabajo baje tener que hacer otro viaje les gustaría andar por eeuu no me sorprende porque pues para corea pues los países de latinoamérica ni los cuentan ni figuran a no ser a lo mejor por cancún que 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 conozcan pues es para ellos más divertido irse a estados unidos y también contando que pues ya cuando tengan 50 de que van a hablar y entonces hablan de que pues van a hablar yo creo que de enfermedades de la pastillita que se están tomando de si de la presión o que las reumas digo de verdad se ve ahí parte de la cultura coreana que ya para ellos para los 30 que están en la flor de la juventud hasta los 40 pues ya se sienten viejos y obviamente a los 50 se van a sentir doblemente viejos o sea como que ya si no se reúnen ahorita las veces necesarias a lo mejor a los 50 ni se van a pelar esa es la cuestión además que también comentando como fue que se conocieron que fue jugando a videojuegos o sea ni fue como uno lo esperaría no en una reunión en una convivencia no nada y si hasta ellos notan que ahora sus vidas se han vuelto un poco poco menos que aburridas que es trabajo casa trabajo casa actuación presentación el próximo drama el próximo reality show y como que este reality les da un poquito de un respiro a decir verdad un poco de aire fresco aunque los estén grabando en cierta manera a veces se comportan como niños también pues que pues dura aparte un periodo corto de tiempo antes de que se acaben las las vacaciones para ellos porque pues se va a enrolar en otro drama en otro drama como protagónico y ves que tienen los horarios quebrados que duermen a deshoras que comen a deshoras que tampoco es nada sano y te estás dando cuenta de ese otro lado que tendría que ver con lo que respecta al mundo del entretenimiento pues que no la tienen nada fácil y que si es un reality para mi gusto que no es para todos que es para gente que ya conoces dentro del medio que es lo que piensa que es lo que siente como están viendo la vida ahorita a sus 30 o sea no no es un reality en el cual esté preparado para jovencitas o para mocositas que esperarían a ver algo singular de B de BTS no los roles principales yo creo que los llevan los de 30 entonces a mí sí me pareció interesante pero bajo mis reservas de que conociendo a todas las que se meten en el K-Pop no les va a gustar esto se les va a hacer bastante aburrido bastante monótono este y hasta ellos dicen que ya a sus 30 ellos se volvieron personas muy aburridas que no tienen nada que excitante que mostrar entonces pues yo creo que está bien buen intento la van a encontrar porque se la trajo apenas Disney Plus si la van a encontrar ahí yo espero que vayan metiendo más contenido para yo venírselos a platicar pero pues estos intentos ahí van esa esa es la verdad todavía como que falta que escojan mejores cosas que salen de Corea a mi ver también hay por ahí un un drama coreano que es de época y ya les estaré platicando porque también parece que están trayendo cosas de Japón y se los voy a comentar y bueno si todavía ya lo viste me puedes dejar en la caja de los comentarios tu comentario tu me gusta inscribirte dale click a la campanita y dejarme en la caja de los comentarios tu comentario y si te gustó el tema compártelo con tus amigas en las demás redes sociales por mi parte es todo que tengas buen día buena tarde buena noche no quiero que te encuentres bye bye